Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si de tu mirada ya estaba y aún no tomé, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero desmuntarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero desmuntarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar, pero ya no quiero ser tu ritmo Quieres enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar, tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos, aunque olvides sorprendido ¡Suscríbete! 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 Voy a ser mi madre, yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero escucharte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero escucharte a besos despacito Quema las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides su apellido